Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Evidentemente ya leyeron en el título qué es lo que está pasando. La verdad es que han pasado muchísimos años. Creo que es el momento de enfrentar lo que tengo que enfrentar. La verdad es que me siento nervioso. No sé qué va a pasar. Mucha gente ha estado esperando este momento. Y lo único que les puedo decir es que estoy aquí con Aimee P3. Evidentemente, y para la gente que no sabe, tuvimos problemas hace muchos años. Problemas realmente muy fuertes que mucha gente pensó que eran de show. Pero la verdad es que nos llevó a muchas cosas. Y ahorita estoy en el canal. La verdad es que no dimensiono que eso está pasando. Sinceramente me da gusto que estés aquí. Creo que enfrentarnos, bueno, encararnos o decirnos las cosas de frente va a hacer que podamos mediar un poco las cosas. Si bien la idea no es ser amigos. La idea es, pues justo, templar las cosas. Y la verdad es que tengo mucho por decirte. Sí, yo también. Es mutuo. Lo primero que te quiero preguntar es... Adelante. ¿Por qué nunca creíste cuando yo me acerqué a ti y te cerraste y no dimensionaste lo que iba a pasar después? Pues, digo, porque yo te consideraba siendo una mejor amiga, te empezaba a estimar y te empezaba a querer porque me pareces una persona buena. Obviamente todo cambió y después pensé que... Perdón que lo diga, pero que eras muy perra, la verdad. O sea, y te lo mantengo y te lo digo en tu cara. No tengo nada que decir que no sea cierto porque si tuve el valor para decirlo hace años, lo voy a tener para decírtelo ahorita. Y esa es la pregunta. ¿Por qué nunca me entendiste? ¿Por qué nunca me escuchaste? Pues yo creo que esa es la palabra. Estaba yo cegada. Cegada por esa persona. Y yo le creía todo a esa persona. Y si él me decía que el agua era roja, el agua era roja. O sea, sí. O sea, él me juraba y me procuraba que jamás había pasado nada, que jamás te había dado mensajes, que eran chismes, que eran cuentas de X persona, que era falso todo. Y pues yo sí, me encerré en eso y dije muchísimas cosas. Y dije, este güey está tratando de colgarse de cierta fama que ya empezábamos a tener nosotros. Y no se me hace justo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué estar así conmigo si yo no te hice nada? O sea, ¿por qué inventar esas cosas? ¿No? Porque yo estaba cegada. Entonces, ahorita lo que tú me estás diciendo es que eso era real. Lo que había pasado era real. Y pues yo no lo veía así, yo no lo dimensionaba tampoco. Yo, todo lo que él me decía y todo lo que él me envolvía, yo se lo creía. Y duré así años, o sea, duré cinco años, entonces, con todo lo que él me mencionaba. Yo puedo decirte que intenté, o sea, intenté abrirte los ojos, pero con el momento en el que me di cuenta que la verdad es que, o sea, que no iba a haber forma, fue cuando ya reventé, porque yo no soportaba que, o sea, mucha gente metió cizaña, evidentemente, y yo no soportaba eso. La neta es que no se me hacía justo porque casi siempre había sido muy directo y yo tenía la idea de que en algún momento pudiéramos justo ser amigos para poder trabajar juntos a futuro. Si bien no siempre, pero sí tener una relación de amistad y laboral, ¿no? Y la verdad es que me sentí súper traicionado por ti, porque nunca, en un principio, cuando me acerqué a ti, no lo hice con ninguna mala intención, lo hice porque nos divirtiéramos y así pasó. O sea, la verdad es que todo eso que pasó fue real, o sea, todo lo que vieron en los videos, había una energía buena. Sí, hasta eso, pues la pasamos bien, estuvo un buen. Yo me divertí un buen, ajá. Entonces, yo no, yo en ese aspecto, pues no. La segunda cosa que me gustaría preguntarte fue, pues igual, yo dije que eras una persona, hasta cierto punto, homofóbica, por los comentarios que hiciste sobre mí. Entonces, tú sabes que hay comentarios, YouTube no los va a penalizar, pero igual me gustaría saber, pues, por qué te expresaste así. Yo siempre le he dicho que, cuando yo dije esos comentarios, dije, no tiene que ver nada con su sexualidad. Para mí, o sea, tú puedes hacer de tu vida un papalote, no es tu vida. A mí lo que el, no sé si quieres poner aquí, o los hijos se muevan bajita, no sé, ¿no? Es hablar de la gente a las espaldas. O sea, ¿por qué no vienes y me lo dices de frente? Para mí eso es ser eso. No. ¿Por qué no vienes y me lo plantas? Pero yo te lo dije y tú no me creíste. Exacto. Pero yo después, yo cuando veía las cosas que tú hiciste de hacer videos y todo, yo dije, es un... ¿Por qué no viene aquí y me lo dice bien de frente? Y no, va a ser un videíto, porque va a ser ganancia, porque esto, porque lo otro, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, no tiene que ver nada con la sexualidad. Y siempre lo he dicho, porque no solamente lo he dicho de ti, lo he dicho de otro que también empezó a atacarme y así. Y me dije, es un tal por cual, así y así, y no tiene que ver nada con su sexualidad, es porque a mí no me dicen las cosas de frente, ¿no? Por eso lo dicen, no, porque obviamente no soy homofóbica, yo tengo muchísima familia gay, tengo muchísimos amigos gay, por Dios, tengo tanto de la comunidad que me odia, tanto de la comunidad como me ama, ¿no? Y yo no sé muchísimo y tengo muchísimos amigos gays. Y no es por eso. Pues creo que tus comentarios fueron muy desatinados. Obviamente me hirieron, y obviamente me llenaron mucho de coraje, y cada que podía decía y despotricaba contra ti sobre esos comentarios, porque no se me hacían justo, o sea, decían, no se vale, o sea, pero, bueno, pues, después, o sea, te, o sea. Es lo mismo, Damien, es lo mismo. Exacto. Cuando yo veía las cosas que tú hacías, yo decía, ¿por qué? Sí. O sea, es que no es justo que se burlen primero por el físico de una persona, ¿no? O sea, ¿eso qué? ¿No? O sea, puedes decirme, ay, eres una tal, 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 porque me conoces, y porque lo has visto, ah, sí va, pero el físico no tiene nada que ver, y yo veía que haces muchísimas burlas de eso, muchísimas cosas, y yo decía, tal, y está tal, y así, ¿no? Y sí, en su momento, cuando uno está enojado, cuando uno tiene el coraje, pues, no, no dimensiona las palabras, y te salen, y es una bomba. Y obviamente, esto explotó mucho más, ¿por qué? Porque todo el mundo lo hicimos público, ¿no? Porque si nos lo hubiéramos guardado nosotros, y no pasa nada, y todo, y ahora con el tiempo lo he aprendido con otras relaciones que he tenido laboralmente, de que ya no decimos nada, porque cada quien por su lado, ya, no pasa nada, pero como esto fue, o sea, se nos salió de las manos a todos. La siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿por qué cada que podías, despotricabas con la gente que se acercaba a ti, para hacer amistad, y despotricabas contra mí? Había mucha gente que me tiraba demasiado odio en tu canal, y lo sabes, de, o sea, había muchos nombres que no voy a mencionar porque no voy a darles publicidad. Pero, o sea, ¿yo lo dije de mi boca? Sí, tú hablabas de mí. O sea, pero hay un video así. Había gente que hablaba mierda de mí en tu canal, y decían muchas cosas malas de mí, y de verdad había gente que me tiraba odio, y yo decía, pero ¿por qué sin mi con y me conocen? Y después cuando se peleaban contigo, venían y me buscaban. Varias personas. Fíjate que de eso sí no, pues había varias. Conciencia de eso. Bueno, de que dijeran cosas en mi canal, y que yo no les dijera nada. Ay, había varias, hasta ya iba a ser varias entrevistas. Porque yo te lo juro, todo el escándalo. Te lo juro que yo, a cualquiera que yo llegara a colaborar con ellos, yo no les mencionaba nada. Pues a mí me odiaban, y cuando se peleaban ellos contigo, la primera ocasión era venir a buscarme. Pero, como justo yo, los problemas que habíamos tenido tú y yo, yo sabía de dónde provenía todo, y lo único que decía era, no quiero saber nada del mundo, que tengo que ver relacionado hacia lo que tú estabas pasando con esas personas. Y si creían que nuestro enemistad había salido de la nada, por así, porque sí, pues no, o sea, ellos decían no, o sea, no, no le hablas, no le hablas a Marisol por hacerte publicidad y ganar seguidores en tu canal. Y cuando te peleas con ella, vienes y me buscas ahora para hacerte publicidad conmigo. Evidentemente, a todos, a todos, no tengo ni un contacto, y lo digo a nivel público de nuevo, no tengo ninguna amistad ni ningún contacto de toda la gente que te tiró hate, porque yo no iba a propagar eso, o sea, porque yo tenía muy claro que lo que vivimos, ajá, era nuestro problema, no era el problema de nadie más, o sea, y la gente nunca comprendió que fueron problemas personales, o sea, y que justo fue como, me haces, te hago, o sea, ¿sabes? Sí, eso fue lo que pasó, ¿no? De que, ah, pues él me dijo esto, pues ahora yo le tiro con esto, y así fue un, dime, dile, te trae y ven, que tengo que ser, no lo dimensionamos y se nos salió de las manos, y lo que pasa es que ahora la gente que nos ve, sigue queriendo eso, sigue queriendo que nos peleemos, sigue queriendo que nos enojemos, sigue queriendo eso, cuando netamente ya, ni tú en mi vida figuras, ni yo en tu vida figuro, y whatever, ¿no? Esto que estamos ahorita, en este punto fue, yo creo por la invitación que yo hice, de que todos los haters, o todas las personas con las que yo tuve problemas, eh, se acercaran a mí para el podcast, y cosas así, tal vez es una de las razones por las que estamos aquí, no lo sé, yo también no pensé, tenemos un amigo en común, tú y yo, y él siempre me, me estaba insistiendo, habla con él, habla con él, y yo le dije, mira, va a llegar un punto, en que me vas a retar, y te voy a decir hasta lo que no, y no te va a gustar, mejor no, déjalo así, pero es que yo quiero, por favor, y te va a constar que yo, ¿por qué se enojó con él? ¿por qué te vas a decir con él? No sé, no te voy a decir, y así, y así con todas las demás personas, inclusive a otras personas, les decía, ¿sabes qué? es que no sé realmente por qué empezó el pleito, o sea, la neta, no lo sé, así se los decía a todos, y yo les decía otra versión, de que ese yo creo que se enojó por este, pero ese por el otro, y ya, se quedaba así, pero de que, te empezaran a tirar, y que yo les dijera, ¿sabes qué? Tírale, no, jamás, y jamás lo he hecho con nadie, jamás, jamás lo he hecho. Es que yo, yo la verdad es que en redes sociales, nunca he pasado casi por víctima, han sido muy pocas veces las que me hemos creado vulnerable, y siempre he llevado esta imagen de empoderamiento, y en no dejarme de nadie, nunca, o sea, problema que he tenido, problema que he afrontado, y problema que he hablado directamente con la persona a nivel público, mal hecho, porque soy muy impulsivo, lo sé y lo reconozco, mucho de lo que hacía, lo hacía porque estaba enojado, y porque, pues sí, o sea, me acuerdo cuando publicaste mi número telefónico, y ¿sabes cuánto hate me llegó? Me llegaron muchísimas personas a odiarme, o sea, o sea, o sea, bueno, eso no lo puedo decir, pero, bueno, voy a censurar la palabra, porque YouTube, saben, pero, de verdad, no sabes cuánto hate me llegó, y yo decía, ¿por qué me mostró tan vulnerable? Entonces fue cuando comprendí, que lo que tú querías, era seguir armando la polémica, y yo dije, ¿tú quieres show? Pues yo también tengo que de dónde, y entonces fue que, yo despotriqué, y despotriqué contra ti, como pude, y no me importó, no me importaba nada, yo lo único que quería, la verdad, sí quería, más que visualizaciones, sí llegó un momento en el cual te quería chingar, la verdad, porque decía, es que no la soporto, no la soporto, porque no es demasiado justo que me hiciera cosas, porque yo no tenía nada contra ti, y porque yo me acercé a ti, de un buen modo, que mucha gente no lo ha hecho contra ti, no lo ha hecho contigo, no han sido sinceros, y simplemente son trepadores, y yo sé que yo contigo, no me había acercado, de mala gana, ni de mala forma, porque llevamos, como ciertos meses, de una estabilidad, de cual nos mensajeábamos, o todo cool, y así, de un apoyo recíproco, entonces, la verdad es que yo sí, despotriqué contra ti, en cierto momento, cuando me di cuenta, que hacían cosas, por debajo del agua, también me enojaba demasiado, porque, por ejemplo, había un video, que publicamos, que yo pensé, que nos iban a meter, con ese video, porque te consta, que no tenía celular, para la gente que no sabe, yo cuando grabé con ellos, no tenía, donde grabar, entonces, me prestaron su celular, y fue como yo pude grabar, este, me pasaron los videos, me pasaron los videos, exacto, y me reclamaron los videos, por derechos de autor, entonces, me apareció una gatada, que me haya borrado ese video, porque sabías, de donde yo estaba, pues que no tenía recursos, para comprarme un celular, no básicamente, o sea, hay que, para decir sinceramente, entonces, pues si me molestó, demasiado, que me borraras ese video, y no se me hizo justo, quiero aclarar, que yo jamás, en la vida, yo, de mi persona, yo, metiéndome a la computadora, he borrado, y eliminado contenido, de otras personas, yo no soy, él era el que eliminaba, el contenido, hasta hoy en día, te lo puedo asegurar, de que hay muchísimas personas, que suben mi contenido, y sigue ahí, ¿por qué? porque yo estoy bien mensa, y no sé denunciar, ese tipo de contenido, por eso sigue ahí, si no, ya lo hubiera denunciado, y la verdad también, no he tenido las ganas, ni de aprender, yo jamás, hice eso, él es el que lo hacía, si, cuando yo estuve con él, me volvió una persona, también muy tóxica, y agarré, ese modo de, de agresividad, hacia las personas, y yo dije, ah chingado, si me hacen, yo hago, y el doble, y el triple, y que te cueste, y la vas a chillar, por eso, los dos estuvimos consensuados, y decían, ah sabes que, el número, va, como se lo hicimos, a la otra persona, se lo pusimos, el tuyo, pero de ahí, se agarra la gente, de decir, ah es que si lo hiciste con él, lo vas a hacer con este, y con el otro, y con aquel, y con menores, y así, y así, es como por ejemplo, si yo digo, fulanito, influencer, se robó un chicle, ah, X, whatever, ah, IMP3, se robó un chicle, no, IMP3, a mano armada, entró, que no sé qué, y así se van haciendo los chismes, no, se te van inventando más cosas, y así me pasó contigo, detrás, de el error que tuve, o el error que tuvimos, de haber filtrado tu número, me costó bastante a mí, ¿por qué? porque ya me empezaron a inventar más cosas, de otros números que yo ni al caso, y empezaron a decir otras cosas, entonces yo también ahí dije, no, qué feo, ¿no? Lo que está sintiendo también, a lo mejor también ahora yo lo estoy sintiendo, pero esa parte de mí del orgullo de decir, no, ya estamos aquí, ya lo hicimos, whatever, me quieres tirar, yo te tiro, va. ¿Tuviste miedo de que te denunciara? La verdad. Sí, sí tuve miedo. O sea, yo siempre creí que tú dejaste de hablar de mí, porque justo tenía, tengo hasta la fecha ese video, donde te, donde dices que, el número que acabo de publicar, es de Damien Cervantes, ese video lo tenía, porque yo dije, si ella me intenta hacer algo, yo voy a despotificar contra ella, oye, y te voy a decir algo, y también lo voy a decir, o sea, y no me gusta meter más cosas aquí, pero, ay, cuando te invitaron al programa de Venga la Alegría, mucha gente me estuvo diciendo, y se estuvo burlando de mí, como diciendo, como de, mírala, a ella ya la invitaron, y a ti no, y yo dije, ok, entiendo de dónde provenía parte del ciberbullying, pero yo sabía que tú también no habías hecho ciberbullying, y que era recíproco, y sabes que yo decía, como de, ella sabe cómo funciona todo lo de los medios, y sabe lo difícil que es esto, y sí sé que te han hecho mucho ciberbullying, desde antes de que nos conociéramos, con lo de tu boda te lo hicieron, muchas cosas, y yo, por ejemplo, sí, o sea, sí reconozco que había mucho ciberbullying, pero yo al menos en ese tema de la polémica decía, pero, pero es que no, o sea, saben, yo también me consideraba así, y la gente se burlaba muchísimo de mí, y, sabes, como que, pasaron muchas cosas, hoy te puedo decir que, que, evidentemente no tengo nada contra ti, evidentemente, y te pedí una disculpa, una disculpa a nivel público, que nunca contestaste, no sé si creíste que era para seguir como el drama, el show, lo que sea, la verdad es que no lo hice con esa intención, lo hice porque el año pasado ya quería mediar todo, y tengo que confesarte directamente que, que te puse un apodo, te puse, bueno, depende del pasado, te puse Voldemort, porque no quería que mencionaran tu nombre, ya estaba harto de que la gente me comentara tu nombre, y lo, para mí lo más viable, porque siempre cuando había una polémica, o algún tema así, siempre salías al tema, siempre, entonces yo decía, ya, mejor mi Voldemort, que le vaya chido, y ya, entonces, este, hoy no tengo nada contra ti, todo está bien, te ofrezco una disculpa de corazón, y a nivel público, si te ofendí por, por tu peso, porque, principalmente, creo que lo hice con eso, no lo hice, en ningún momento lo hice por color de piel, ni lo hice en clases sociales, porque, pues ella vive en Nesay, yo vivo en Iztapalapa, y somos vecinos prácticamente, porque sabe de dónde vengo también, porque, como ya lo dije, o sea, cuando grabé con, con ustedes, pues yo no tenía ni celular, o sea, va a empezar, éramos, pues más, más niños, sí, empezando y todo, en este medio, fíjate que, cuando, vemos, lo del número, y todo eso, la gente sí nos empezó a decir, es que eso es un delito, es que esto es lo otro, y todo, entonces, sí, sí dio miedo, pero dije, lo que tope, lo que tope ni modo, ¿no? Pero no dejamos de hablar, de ti, o no dejé de hablar de ti, por el miedo, no, simplemente dije, y es una frase que le voy a decir, y tal vez me voy a poner el camisa de once varas, y la gente tal vez ya no me va a creer, ni, ni más, pero, hoy en día, ya me, ya no me importa, yo ya no quiero hacer mi contenido, a base de, de esto, a base de hate, a base de cosas, es más, yo ya, hay veces que, te lo juro que me levanto un día, y digo, ya no voy a hacer contenido, nada, ya a ver de qué otra cosa me voy a dedicar, yo no voy a hacer esto, pero yo siempre he dicho, y tengo esta frase, la mala del cuento, no soy yo, pero, entonces, yo soy la mala del cuento, yo siempre tengo que hacer, ah, esa era tu versión, que se vea que los demás, son los que me hacen, yo mi postura, ante nuestras polémicas, yo siempre dije que, como lo dije al principio, que tú eras una persona muy perra, lo mantengo, y no lo digo en el sentido malo, lo digo que también me parece una mujer inteligente, pero, una mujer inteligente, y que además tiene demasiada fortaleza, y que sabía que además, o sea, que cuando yo te hacía algo, tú también bajitas la mano vacías, sí, yo decía, y es que yo también decía, sabes que mira, si yo no digo nada, y él sigue, van a decir, ay, es que ya no te está haciendo nada, y tú sigues, y sigues, y sigues, esa era mi postura, sabes que, yo soy la víctima aquí, yo ya por eso, me veo menos fea, y así, pero también si decía yo, ah no chicas, me daba la cap, de que no, que tengo que decir, tengo que hacer algo, y de repente, y siempre ha pasado, siempre hemos dicho, ya no voy a hablar, tres horitos después, ya no íbamos a platicar, y que estamos haciendo aquí, exacto, pero creo que, el tiempo, es parte del todo, sí, y creo que es importante cerrar ciclos, y justo, quiero aprovechar el espacio, para evitar promover el odio, lo más que se pueda, y para, darle a entender a la gente, que si te equivocas, puedes intentar mediar las cosas, que el perdón sí existe, y también el perdón, se basa con hechos, y que yo, a nivel público, no pienso hablar de ti, nunca, nada negativo, y, pues básicamente es eso, o sea, si la gente me quiere cancelar, por mi pasado, están en su derecho o no, yo la verdad es que no tengo nada que decir, yo con quien tenía que arreglar las cosas, tenía el personal, era contigo, sí, y arreglar nuestras cuentas, y lo estoy haciendo, y así la gente cree, o no, pues ya no me queda en mí, ah, exactamente, ya voy a llorar, este, pero bueno, básicamente es eso, espero que, no tengas rencores, sé que me tienes cosas por preguntar, y que, me las va a preguntar en su canal, entonces, pues gracias por haber aceptado la invitación, y quiero decirte una última cosa, quiero decir, gracias, porque tú, eres el único, que se me ha parado aquí, y me ha dicho mis cosas, y eso, es de aplaudirse, porque nadie más, fulanito, menganito, lo ha hecho, siempre hablan a la espalda, o siempre hablan por una computadora, y tú eres el que sabes que, quiero, y no solamente una, ni dos, varias veces me lo insististe, y varias veces me dijiste, y yo también, como tú me dijiste, hay que cerrar ciclos, y sí, vamos a cerrar ciclos, y por eso acepté, y por eso, estamos hoy aquí, y yo te digo, gracias, por aceptar, y hablar conmigo, igual, de antemano, una disculpa, por todo lo sucedido, ya, en mi canal, lo hablaremos también, pero eso sí, gracias, por estar aquí. Pues bueno, vayan al canal de Daime, y pues, pues vamos a contar allá, la versión del lado contrario, yo tengo muchas cosas que preguntar, que fuerte, pues ya, la versión del lado contrario, Gracias.